Saliré de la Mara Balcan Nadie me ha visto salir si no fui yo Y yo mal sin dago aquí nanda ya voy yo Que se vino tron de mi que es mi señor Y yo cuento mal y luego una paloma Tratelo con cariño que es mi persona Cuéntame tus amores bien de mi vida Y yo cuento mal y luego una paloma 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 Tratelo con cariño que es mi persona Cuéntale tus amores bien de mi vida Y yo cuento mal y luego una paloma 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 Que los dominianos me regaló Que el abo mío me despobó El papel hítico se le fregó De que la guerra se terminó Con fresco león me lo pegó Me lo pegó, el re pegó, pegó